Buenas amigos de YouTube, en breves segundos, en muy pocos minutos, en medio minuto, empezamos el programa, programado para las 16, es decir, las 4 de la tarde, para las 4 de la tarde y vamos a empezar puntualísimo. El tema de hoy es lo suficientemente amplio y de cierta profundidad como para merecer a las personas que ya pueden ir llegando, que aunque no entremos de lleno en los temas fundamentales, vayamos preparando la argumentación para dar respuesta a esto que hemos llamado amargas verdades, palabras duras o como quieran llamarlo, de desencanto de aquellos que están encantados con una realidad que es inaccesible para algunos, es huidiza para muchos otros, pero que son las duras verdades de la realidad a las que tenemos que hacer frente, constatándolas tal cual existen y dándole repuestas como nos puede, no es gustar, sino fatalmente tenemos que admitir que esas realidades por más duras que sean deben ser afrontadas con el máximo de racionalidad, es decir, de comprensión a partir, por supuesto, de parámetros de ideas y conceptos que manejamos sin ningún prejuicio o buscando no tener prejuicios y sobre todo sin proponer soluciones ideales, falsas, metafísicas, sin proponernos soluciones ajenas a lo que sería el curso necesario de las situaciones políticos, sociales, económicas, ideológicas, es decir, de la lucha ideológica, perdón, que vamos encontrándonos en el camino. Es un hecho que América toda se está incendiando o empezó a incendiarse a partir de la iniciativa del señor Chávez hace 21 años. Nadie mejor que Chávez sabía el objetivo de este proceso subversivo que él iniciaba, que financió de una manera absolutamente irresponsable con los recursos del pueblo venezolano y nadie mejor que los asistidos por esa finanza fácil del estado rojo chavista les dio tanto chance de prepararse para esta etapa que finalmente ha llegado en medio de una descomposición acelerada de la diplomacia y de la geopolítica, sobre todo de Estados Unidos, porque todos los imperios tienen facetas de crisis o de imposibilidades, inviabilidades de sus políticas, pero es un hecho que Estados Unidos conoce en este momento casi que su peor situación desde la segunda guerra y es un hecho que con el cambio de administración de Biden y Trump, esto no quiere decir que se agotó la eventualidad de una reacción del estado imperial norteamericano, para poner en orden, en orden a sus apetencias las cosas que considera fuera de su control, pero estas propuestas que puede hacer el imperio americano transitoriamente con la estafa Biden han llegado a una especie de inviabilidad para seguir pensando el mundo tal como lo veníamos pensando. Hay una confrontación importantísima de choque de trenes, cheque de opiniones antagónicas en la dialéctica de imperios, en la dialéctica de Estado, en las dialécticas de las luchas de clases, en las dialécticas intrínsecas de la economía y de las opciones que escogen los estados, los mercados, los conglomerados financieros, la industria armamentista, la industria de la guerra, pues la industria que busca hacerse de mercado, atravesados por una pandemia que arruinó no pocas posibilidades de crecimiento o de sostenimiento económico de un grueso de empresas a nivel mundial. Estamos hablando de millones de empresas afectadas por la crisis del llamado coronavirus que es casi inútil discutir si fue un producto de laboratorio y si ese laboratorio era una operación conjunta de chinos y de norteamericanos que hoy por hoy nadie puede afirmar estrictamente nada, pero sí puede afirmar que el virus anda suelto y mutando, haciendo estragos, ya no sé si son dos centenares de millones de muertos y a una rata diaria de centenares de muertos a veces, de decenas de otros en otros países, pero en conjunto al parecer ha aminorado el ímpetu en algunos países y ha aumentado vertiginosamente en otros. Entonces todo este tema del coronavirus asociado a la crisis política que se anuncia, se desarrolla en los Estados Unidos, el ocaso de Europa como gran problema de cuajan los principales factores de esa decadencia también europea, los problemas insolubles para la economía china que venía sosteniendo un crecimiento exorbitante y de golpe le pegan el frenazo por la contracción provocada por el virus este y las consecuencias de sus desigualdades también internas, porque hay problemas políticos que arrastra a China que se le estarían desarrollando como opciones distintas en sus operativos de estado poderoso en los próximos años y décadas. A saber, la cuestión es Hong Kong, él si enfrenta o no a Taiwán y quisiera recuperarlo sin el riesgo de una guerra muy importante que puede ganar o perder contra la China llamada nacionalista de Taiwán, Formosa. Hay la cuestión de la minoría importante musulmana de 40, 50 millones de iugures en la frontera sur de Rusia, de Pakistán, es decir, esa ubicación de lo que antes fue el Turkestán que agrupaba incluso el imperio otomano que llegó por allí o el imperio de los afganos estos o de los mongoles, el imperio mogol, los hunos. Esto es una historia de siglo, mi amigo, que hoy por hoy tiene la forma de una escasa conformación definitiva del propio Estado comunista chino y que tiene en la zona de los iugures esa minoría fuerte a la que un sector importante de creencias musulmanes militantes quisiera China ver reducida a una población dócil, lo que no ha logrado y que sí logró en el Tíbet, donde la escasa población y al fin y al cabo una cultura muy rural, muy de monjes allá, budistas, enquistados, en esos Himalayas era quizás mucho más fácil para el Estado chino en los años 50 hacerse del control del gran Tíbet. Son millones de kilómetros cuadrados, no estoy hablando de una pequeña provincia. En el caso de los iugures es una zona de ese noroeste de China que al parecer tendría rasgo de cierta conducta indómita de esa gente más bien que quiere manifestarse en su religión de otros siglos que sigue allí presente en esa minoría poblacional pero que, bueno, es distinta pues a la etnia Han ampliamente mayoritaria en el resto de China y no profesa pues esa lealtad automática hacia el confucionismo y hacia las verdades actualizadas de ese confucionismo chino que han, ¿cómo se llama?, transcrito el lenguaje del librito de los principios de Mao Zedong que ya quedó en el olvido también y que ahora en manos de Xi Jinping pues se expresa en voluntad china de conquistar una hegemonía a nivel internacional y es una hegemonía que buscan por todos los medios. También a nivel tecnológico que era donde había más atraso como para recordarnos que hablan en serio ayer mismo los chinos con poca poca diferencia de tiempo han colocado en Marte un robot allí un tractorcito que también camina y manda fotos para acá. Entonces esto de despachar fácilmente la presencia china en la escena mundial no es buen consejo o lo toman en cuenta todas las cancillerías o comprenderían un poco defectuosamente o muy defectuosamente lo que está en juego en las nuevas luchas, en las nuevas dialécticas de imperio a nivel mundial que tiene tres protagonistas fundamentales, más bien cuatro, Europa, Rusia, Estados Unidos y China. Pero donde deberán ser invitados en el futuro más o menos inmediato la India que ya puede alcanzar a China en población y en capacidad industrial y capacidad exportadora aunque tenga niveles aún más dramáticos de desigualdades sociales internas producto de la herencia de siglos del régimen de castas sociales que aún persisten no con las formas viejas pero sí con la miseria visible de buena parte de la población hindú y también están figuras, como se llama, países que buscan también esa hegemonía regional en particular Irán como paterfamilia de la gran familia chiita, musulmán chiita belicosa y fundamentalista que quisiera ver alineado detrás de su liderazgo político a partir de su influencia directa en Irak de donde ha desplazado a los norteamericanos y su influencia en Siria donde ha desplazado también o quizás no totalmente a los rusos y también está la aspiración turca de hacerse con un espacio geopolítico cada vez más importante y que le permite hoy por hoy ser una nación de cuidado a los efectos de las políticas de los imperios en esa zona del Medio Oriente nunca olviden que Turquía es la heredera maltrecha si se quiere reducida al mínimo de lo que fue el gran imperio otomano que dominó todo el próximo oriente y los Balcanes también entre el siglo XV y el siglo XX hasta 1922 cuando como aliado de Alemania y del imperio austrohúngaro ambos o el trío este de potencias aliadas imperio otomano turco, imperio austrohúngaro y o imperio del Reich alemán bueno se derrumbaron producto de la derrota en 1818, 1918, 1919 y pagaron los tres el desmembramiento y el destrozo de lo que fue su influencia el imperio austrohúngaro desapareció, el imperio alemán fue drásticamente reducido y sometido a la servidumbre del tratado de Versalles del que trató de salir con el hitlerismo, el nazismo y una segunda guerra mundial no lo logró y entonces bueno emprendió otro camino que es el que bueno podemos comentar en otro momento el de la Alemania actual que viene de las cenizas de esa segunda guerra vía Alemania oriental adicionada a la unión de repúblicas soviéticas por la vía del pacto de Varsovia que a su vez en 1981 se derrumba y permitió que Alemania fuese reunificada y juegue un papel ductor de primer orden en la economía y en la política europea asociada a los Estados Unidos y a la NATO pero ese es otro tema les decía una Europa entonces que está agobiada por los problemas de decadencia que también subsisten en ella efectivamente es un participante de primer orden pero las principales son China, Rusia y China China, Rusia y Estados Unidos en la segunda línea inmediatamente Alemania Alemania a la cabeza de Europa Alemania y Francia a la cabeza de Europa de la OTAN inmediatamente está allí la India aspirando inmediatamente debajo de esa línea están entonces estas potencias emergentes como el Irán chiita fundamentalista que ya se permite armar una guerra proxy contra su enemigo tradicional Arabia Saudita a través de la rebelión en Yemen que bombardea pozos petroleros de Arabia Saudita es decir se permite ser cada vez más beligerante desde su posición privilegiada frente al estrecho de Hormuz que comparte ese canal de Hormuz la salida de todos los petróleos del Medio Oriente de exportación hacia China y hacia Europa y hacia el resto del mundo y bien esa potencia iraní tiene su nexo pues como se lo permitió se los impulsó Chávez a partir de las 20 visitas de aquel diplomático de aquel jefe siniestro llamado Amadine Ayad y continuada pues por las visitas continuas de Maduro y compañía a los ayatolas la otra potencia es la turca que esa sí está como en mayor en mayor dinamismo actual por cuanto habiéndose beneficiado por años de la neutralidad frente a a sus deseos por parte de Europa Occidental incluso se pensó seriamente en incorporarla que es su petición al mercado común europeo a pesar de ser Turquía también parte de la de la OTAN pero una especie de segunda línea es decir del tratado del Atlántico no se olviden que hay bases había habían bases no sé si existen en realidad no me documenté para conversar con ustedes en este aspecto este yo sé que allí hubo hasta emplazamiento de cohetes de primer nivel y que fueron retirados en aquella pero por obsoleto no sé si fueron renovados la calidad tecnológica de esos cohetes en Turquía por parte de Estados Unidos cuando le negoció el alma al pueblo cubano e hipotecó por 60 años la revolución cubana que sería desde entonces propietaria única y exclusiva de Cuba bajo la sombra soviética y para desgracia del pueblo cubano todo eso por la diplomacia del partido de Nocatar de los años 60 y de Kennedy en particular hay quien diga que Kennedy no tenía mayor nivel de responsabilidad en el retiro de los activistas de Playa Girón sino que fue algo que le impuso la CIA o que le impuso el estado profundo de entonces norteamericano y obligó a Kennedy a romper su promesa respecto al recién exilio cubano que se experimentaba en las líneas de tratar de sacar a Castro del poder no solo 60 años después hay que constatar que no solo no lo lograron sino que más bien se constata que hubo sí un pacto secreto entre la Unión Soviética y Estados Unidos para este atornillar al régimen castrista durante 60 años 62 van ya 62 y bien ¿por qué uno puede decir estas cosas? porque las conoce de primera mano hace dos días me tocó tres días me tocó coincidir en un acto con un gran amigo del exilio cubano Raimo Molina el amigo Raimo con sus 80 ya pero muy bien conservado tiene todavía una lucidez impresionante como participante de la de la invasión de Bahía llamada Bahía Cochino en realidad Playa Girón que este le permite aún a este Raimo contarnos la verdadera historia de aquella de aquel asiago año de 1961 creo cuando sucedió lo del fracaso de Bahía de Playa de Playa Girón bien pero no nos no nos apartemos del eje decía Irán que tiene entonces una beligerancia importante ya en el Medio Oriente con capacidad incluso para tratar de iniciar guerras regionales contra Arabia Saudita la protegida y principal socia de Estados Unidos en esa parte del mundo contra Israel no se sabe todavía aunque su aspiración también tratar de guerrear contra Israel lo único cierto es que su socio en este caso es los turcos que también aspiran molestar a Israel por las vías de una alianza una alianza quizás evidente con los persas los iraníes para sostener al partido jamás la administración jamás en la franja de Gaza y al Hezbollah como guerrilla el partido de Dios desde el sur del Líbano que bueno no fue suficiente los castigos que tuvo que darle a Israel al Líbano y al sur del Líbano para evitar que desde allí se le bombardeara permanentemente se han conformado con bombardear desde la franja de Gaza pero acuérdense mi amigo eso es un eso es un techo de vidrio lo que hay allí en cualquier momento se desatan los demonios y puede haber otra guerra en el Medio Oriente donde nosotros no somos neutrales bueno por lo menos yo no soy neutral y digo esto porque yo no voy a comprometir aquí la palabra de mucha gente que podrá tener otras opiniones afiliado o asociado a nuestra propuesta de los repúblicos pero yo sostengo me asocio a la idea de que nosotros defendemos el derecho de Israel a vivir allí en esa tierra y a defenderse pero no por una convicción ni religiosa ni ni una concesión a la a la cultura occidental que hizo víctimas a los judíos de toda su pogrón anti antijudío a lo largo de siglos y que finalmente lograron plantar su bandera de existencia nacional en las tierras de donde les expulsaron hace dos mil años no se trata de esa solidaridad llamémosla así buenista pequeña asociación a la buena causa no no yo estoy sencillamente constatando que el hecho físico material visible existente es que el estado de Israel ganó cuatro o cinco guerras allí y ganó su derecho a existir como nación como nosotros logramos nuestra existencia como nación en mil novecientos en mil ochocientos veintiuno mil ochocientos eh para ser más sincero mil ochocientos diez mil ochocientos once mil ochocientos veintiuno mil ochocientos veinticuatro con la batalla naval y más aún mil ochocientos veintinueve treinta con la conformación de Venezuela como Gran Colombia esos son hechos de la geopolítica de la dialéctica de estado nacida de las dialécticas de clase o las dialécticas de oposición los antagonismos de países que lograron existir contra otros que querían su dominio y bien nosotros éramos parte constituyente replicada de las instituciones de la corona católica española éramos teníamos una economía muy sólida basada en la moneda del real día ocho que circulaba en medio mundo éramos parte de ese imperio digamos generador de ciudades de toda clase de avances de la civilización de la época en el siglo XV XVI XVII XVIII y entonces nos tocó en el siglo a inicio del XIX formar parte de la barahunda de oposición que fabricó el imperio inglés contra el imperio español los norteamericanos se habían separado del imperio inglés habían constituido una joven nación y necesitaron la ayuda de Francia y de España no se olviden nuestro amigo Francisco de Miranda estuvo allí en Pensacola y los que ayudaron con Galvez etc del virreinato ¿cómo se llama? del virreinato si de Nueva España que cubría la isla de Cuba y la zona de la Florida bueno allí ayudaron desde allí puede ser inexacto esto pero el conjunto no puede eliminar el dato geográfico no puede eliminar el hecho de que Miranda participó con Galvez creo en aquella batalla de Pensacola en la temprana definición de Estados Unidos contra Inglaterra bueno Inglaterra devolvió devolvió el favor apoyando todas las insurrecciones y todas las causas de las llamadas élites independentistas de América hispánica que eran por definición digamos caramba unas castas de blancos criollos que soportaban mal la idea de no ser ellos los que dirigieran estas tierras coloniales que no eran colonia en el sentido en que si lo fueron para Inglaterra las tierras de la India o las tierras de Norteamérica estas tierras del mestizaje español y de la y de la gran unidad económica de España con sus berreinatos y su enorme cuota de libertades no impidió para que Inglaterra ganara de estos entre los libertadores de América y y suceder cosas como la que nos cuenta el amigo historiador argentino un insignio amigo llamado Patricio Long que cuenta como la dirección de la junta provisional de la junta de la independencia argentina que proclama la independencia era de mayoría de espías ingleses espías ingleses en la en la movimiento de la independencia argentina pero eso es otra historia que no la quiero meter acá para no complicar más el análisis pero no esta independencia mis amigos de 1818 mil perdón 1810-11 es parte con el 21 y 1824 de un proceso combinado con la nueva granada es decir con el virreinato de nueva granada que nos incluía a Colombia incluida a Panamá que era parte de Colombia hasta 1904 que la separaron los yanquis de ahí y Venezuela y Ecuador esa gran Colombia virreinato de nueva granada era nuestra patria de entonces y esa patria que la llaman tributaria del bolivarianismo tiene una lectura hoy por hoy un poco distinta porque esa patria de los bolivarianos es la patria de Bolívar bolivariano y de las guerrillas de la FARC que son más bolivarianas que todo el mundo según ellos y es la patria de Duque y es la patria de Maduro es la patria nuestra pero esos problemillas internos de las denominaciones de los como se llama del catálogo al cual pertenezcamos tiene sus problemitas porque bueno ya no es igual llamarse bolivariano en Venezuela donde lo fuimos por mucho tiempo rindiendo culto a aquella gesta de secesión de España de separación para mi en mala hora de esa de esa independencia pero que hoy por hoy significa ser bolivariano ser parte del esquema del chavismo político beligerante en la quema de los sistemas de transporte colectivo de Chile o de Colombia para formar parte también con las fuerzas armadas forjadoras libertades del señor padrino una peste política que ayuda a la guerrilla colombiana a tratar de tumbar por medios violentísimos al gobierno de Duque en Colombia que reclamará su lealtad histórica a Bolívar pero también la FARC reivindica a Bolívar entonces aquí es donde las ideologías nos complican la vida nosotros preferimos seguir digamos en espera de algunas mejores definiciones sobre qué es lo que somos estrictamente y para dónde vamos escogimos el término neutro de llamarnos repúblicos pero no es suficiente los repúblicos creemos en la separación de poderes creemos en el en que el centro de nuestros estados tiene que ser los ciudadanos convertidos en entes conscientes que edifican su propia sociedad política pues bien y cómo hacemos con la economía condenada a naufragar si no somos partes de un tinglado mucho mayor por ejemplo ojalá con Colombia y Ecuador para constituir una economía de unos 100 millones de habitantes que nos permita entonces ser algo distinto a esta especie de escombros que nos dejó el chavismo por haber reventado una economía petrolera y próspera que fue llevada al decreto de lo que conocemos hoy una economía incluso sin moneda porque el Bolívar mis amigos no existe como moneda existe una lejana referencia virtual a una a una moneda que existió hiperinflacionada donde creo que 3 o 4 millones ya compran un dólar norteamericano que es la moneda en la cual transan todas las cosas que quieran tener visible la moneda visible en la cual se transan los bienes y servicios de las personas o la compra venta mercancía pues bien ese dólar norteamericano lo que dibuja es que se acabó el chavismo en la economía el socialismo cacareado de Chávez y de Maduro sucumbió está bajo tierra ¿qué hacemos con esa Venezuela donde para existir se necesita de vengar los dólares? ¡ah! el madurismo tiene la solución exportar drogas y vender a precios envilecidos nuestros minerales a cada vez más raros ¿cómo se llama? compradores en el Medio Oriente vía Turquía qué sé yo podemos repartir cosas como minas para los amigos como tiene su mina Monedero este perdón Monedero no el tal Zapatero Monedero a lo mejor tiene su minita también por ahí Monedero es un bicharraco un pequeño vagabundo del partido de Podemos el que perdió la coleta en las elecciones de Madrid y ahora anda viendo a ver cómo sigue el negocio de ser defensor de Maduro en la política española pues bien mis amigos esta situación de qué es lo que somos de dónde venimos y para dónde vamos tiene sus dificultades si lo hacemos atravesar por los prismas de la ideología el prisma de la ideología sólo sirve para confundir todo no hay manera que tengamos a ciencia cierta digamos la certeza de cuál es nuestra situación y cuál es nuestro destino usted perdone lo agolpado y rápido que pueden salir adelante mucho concepto pero a mí me interesa que por lo menos entienda el contexto de las cosas que quiero defender no hay manera de ubicarnos en este momento en una situación absolutamente clara como la que era hacer política hace 20 o 30 años en Venezuela ni siquiera con Chávez era tan difícil definirse porque Chávez era un proyecto de Estado con una propuesta estatista que no era mucho mayor que la DECA copellana por cierto que seguía defendiendo una presencia exorbitante esta vez del Estado en detrimento del capital privado y que a nivel internacional sin embargo conservaba y lo conservó hasta su muerte una relación conflictiva pero de acuerdos con el mercado norteamericano del cual éramos tributarios enviándole un millón de barriles diario de petróleo que mandaba la plata con la que funcionaba todo aquello bueno mis amigos todo eso lo alteró Chávez nos convirtió en cliente chino en parte de un pacto con China para una especie de ocupación colonial de nuestra economía pero los chinos no se animaron a meterle mucha plata a esto como le han metido a Etiopía y a una decena de Estados africanos China no se animó como se animó con Brasil con Argentina con Chile con Perú con Colombia incluso hacer inversiones importantes China vio que no éramos de fiar y ahí estamos todavía porque son tramposos los que mandaron para acá o tramposos los que los recibieron pero ahí se perdieron 30 o 40 mil millones del fondo chino mis amigos pero no están los fondos chinos el tren ese al lado de la autopista regional del centro era la máxima obra del crédito chino y eso se quedó ahí pasmado ese tren no llegó pero ni había una carretilla circular por allí y así como esa todas las demás obras que planeaba el famoso los satélites esos famosos creo que no sé transmiten aún los satélites chinos esos o quizás se mantengan en funcionamiento porque le interesan a China como unos canales para teleguiar con algunos canales que le permiten en esta zona del trófico mandada de las señales del trópico digamos adecuarse o complementar su red de señales satelitales para guiar sus propios equipamientos militares o la orbitalidad de su masa de datos encriptados por la vía satelital nadie sabe para qué sirven los benditos satélites chinos porque si lo sacamos la cuenta por las comunicaciones internas nuestras bueno yo prefiero la cante de allá de los adecu viejas que por lo menos permitía funcionar el internet y los teléfonos ahora yo no tengo ni idea como es que funciona bajo los satélites chinos nuestras comunicaciones internas allá otro que los explique otro yo no voy a estar explicando ese nivel de detalle lo que me interesa de aquella etapa de Chávez bajo tutela china es que de eso no queda nada salvo deudas esa misma época es la deuda con Rusia que me dicen que se quiere ir y muy rápido del apoyo a Maduro para que le devuelvan su Sukhoi y los que tengan que devolverle porque no aguantan lo malapagas que son estos chavistas maduristas y entonces me imagino que algo parecido está pasando con los chinos no somos negocio para nadie para nadie a ver todo fue destruido por el chavismo y todo lo que queda es para sinvergüenza y ampone de las castas de guerrillerosos estos colombianos o de lampa de lampa silvestre común que florece a nivel de cada rincón de Venezuela y que tiene en ese gobierno su gobierno o es un gobierno de lampa ahora bien las fuerzas armadas de ese país significan algo como fuerza autáxica como fuerza que sostiene en pie como fuerza con algún con algún atisbo ético de que significan algo para la república venezolana yo no creo ese es un arreo de bandidos algún eminente colombiano amigo me definió nuestra frontera como factoría desde Castillete hasta allá hasta la amazona hasta la piedra del cocoy como factorías de oficiales de las fuerzas armadas particularmente del ejército que controlan toda entrada y toda salida de materiales de una economía en remate pero son ellos los que derivan como su fruto personal todas esas redes de el tráfico binacional con Colombia amigos lo de la guerra en Apure y la postración absoluta de las fuerzas armadas de Padrino recuerden puesto allí por Fidel Castro en la época inicial de Maduro esas fuerzas armadas mis amigos son la retaguardia de la FARC de la FARC de Várquez y de Santrich que por cierto no han dicho ni que habían matado al Santrich yo no hasta que no lo vea hasta que no me digan la ciencia cierta que el tipo lo cepillaron pero no lo cepillan las fuerzas armadas de Maduro son sus aliados aliados de Santrich y de Marquez pudieron haberlo cepillado a las otras contendientes que están detrás del llamado Frente Gentil Duarte y Mordisco etc o de alguna banda de estas multiformes asociaciones que hace la antigua FARC guerrillera con las nuevas realidades después del pacto de digamos de finiquito de aquella etapa de la guerra que se transformó en algo más complicado donde Colombia sobrevive como Estado gracias a la tenacidad a la cobardía y también a la tenacidad de su clase política a quien premiar o a quien echarle las culpas fundamentales hasta hace poco creíamos por ejemplo y de ese error nos ha sacado amigos colombianos que nos han explicado mejor las cosas creíamos por ejemplo que la fuerza más distorsionante de Colombia podía llegar a ser la FARC con su candidato con su candidato no Timochenko de abuelito cuidando a la nietica sino del tal Petros me dicen si es un factor efectivamente de desquiciamiento pero lo que más desquicia a Colombia sigue siendo la fuerza del narcotráfico la fuerza armada y financiera del narcotráfico capaz de poner en jaque al gobierno capaz de financiar desarrollar y generar toda clase de caos en ese paro por ejemplo que todavía están viviendo los colombianos sus consecuencias es un paro que tuvo en los segmentos del indigenismo de los indios militantes financiados por el narcotráfico sus mejores protagonistas mire ustedes la vuelta que da la vida aquellos indios no sé si los mismos pero por lo menos descendientes de aquellos son aquellos indios que se oponían a Bolívar y a Sucre y que no les gustaba la independencia de Colombia no les gustaba se alzaron contra ella al punto que hay quien sostenga que las balas de que matan a Antonio José de Sucre en aquel sitio llamado Berruecos era una bala unas balas de indios de las tribus del sur de Pasto de Colombia que estuvieron detrás de ese atentado y del asesinato de Sucre que los consideraban a nuestros criollos a ese ejército libertador que era el nuestro bueno un enemigo interno de los intereses de aquellas tribus que saben para que militaban las tribus del sur de Colombia y el grueso de las tribus de Bolivia y de Perú aplastadas si sin ninguna sin ningún futuro propio como países que no podían haber sido viables porque ya las zonas incas o aymaras o quechua o las zonas de los chipsas colombianos ya habían pasado históricamente la bandera de la existencia no constituyeron ellos un estado pero si lo construyó España entonces eran zonas bajo digamos la la ejida del estado colonial español colonial es un término equívoco porque se asocia al colonialismo que no es igual la 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 asociación con el estado español que las colonias como las hizo Inglaterra Francia o el saqueo de África amigo estoy hablando es de una diferencia que no es sutil es una diferencia crucial las masas indígenas de Sudamérica se sentían protegidas por la corona de España escucharon protegidas por la corona española por eso combatían detrás de los virreyes de Perú contra del Alto Perú contra Bolívar y contra Sucre y en el sur de Colombia había una sedición permanente de los indios del sur de Colombia contra el estado colombiano gran colombiano naciente de Bolívar pues bien la bala que mató Sucre venía de los mismos que allá en el sur con otras tribus y otros nombres se oponían a las batallas de los forjadores de la libertad Bolívar y Sucre en Pichicha o más abajo en Junín y en Ayacucho y ellos peleaban era del lado de los virreyes españoles amigo esas son las verdades ¿sabes? las verdades que son duras de decir más aún de oír pero son las verdades de aquella época ya lejana donde todo quedó bajo el velo mistificador de la independencia legítima de la independencia de nuestra raza ya vamos en disco es que esto está más complicado de lo que se suponía son dos siglos de nuestra república uno de los cuales fue de una envilecida lucha intestina con cien guerras civiles en todos los países desde Canadá hasta el Cabo de Hornos allá abajo y que se calmó todo en el siglo XX por los progresos de la de la de la integración de muchos de estos pueblos a la a las sociedades a los estados existentes realmente existentes pero que al final del siglo XX encuentran de nuevo el escenario de unas luchas intestinas como las que ya presagia Colombia en 50 pedazos reunidos muchos contra el estado heredado de la independencia o en Venezuela un estado descuartizado y directamente dependiente del AMPA AMPA eso es la realidad de Venezuela no sé la que le venga a Perú hay un último chance allí de la hija de Fujimori que puede ganarle a un militante comunista desorrejado allí que quiere gobernar Perú y transformarlo en otra Venezuela chavista hay una situación en Argentina que yo no la quisiera para nada que es mejor que la venezolana por supuesto pero con una hiperinflación en puerta y una Argentina que perdió toda posibilidad de haber sido una nación del nivel de Estados Unidos que fue lo que perdió Argentina en el último en el último digamos las últimas dos décadas del siglo XIX y arrancó el siglo XX todavía con posibilidades era la gran nación promesa con Australia Estados Unidos y Argentina eran los países de grandes corrientes inmigratorias migratorias que le daban la eventual condición de país de altísimo desarrollo y lo perdió todo el peronismo estancó todo aquello y el posperonismo y el radicalismo ambos socialistas los de raíz progre ambos resolvieron acabar con las posibilidades del pueblo argentino hoy por hoy son un pueblo endeudado y en la ruina y según un gran amigo llamado Javier Milei que ojalá lo oigan en sus programas de televisión Javier Milei dice que si no abandonamos el socialismo estatismo en Argentina Argentina sería el más grande barrio miserable de América hacia 2050 habiendo sido una nación que pudo ser primera nación del mundo porque rivalizaba con los Estados Unidos en ingreso en el último tercio del siglo XIX amigos los países que eligen gobernantes que tienen la manía de acabar con la empresa para repartir lo que no han producido tienen ese final ese final de el socialismo ¿bien? llamado socialismo usted hace un pacto con el socialismo y hace un pacto con su muerte como Estado y como sociedad equilibrada porque lo único que gana es diferenciación social pobreza ruina y destrucción del Estado en última instancia amigos ¿cuál es el destino probable de Colombia y de Venezuela? agreguemos le ecuador si nosotros lográramos reunirnos en una sola nación futura esto le suena rarísimo a mucha gente no mi amigo estoy hablando de una posibilidad real si los tres países con la misma canalla política de la FARC de la guerrilla y de ese indigenismo indigesto que lleva a querer reivindicar la droga como principal digamos instrumento de su desarrollo no porque sean drogadictos sino porque es muy buen negocio la droga y entonces en ausencia de políticas industriales o de grandes equilibrios sociales esas comunidades indígenas financiadas por el narcotráfico mexicano y el propio narcotráfico colombiano como que les resulta eso de aparcar sus camionetotas toyotas por centenares cerca de donde va a ser la movilización e irse a la movilización contra Duque en la caravana del día ay mis amigos lo que hay que oír muchas veces de los testigos presenciales del desastre de Colombia el señor Duque habrá hecho lo que habrá podido que se yo si hizo lo que había que hacer en todo caso nosotros lo juzgamos es por sus actos y sus actos son las de un presidente atemorizado y arrinconado ¿era lo único que le quedaba por hacer? a lo mejor si yo no voy a juzgarlo este drásticamente lo único que sé es que las banderas que dejó Santos favoreciendo la FARC y favoreciendo al chavismo Duque no supo o no pudo lo más probable es que no pudo me dirán sus amigos no pudo contra la avalancha de desórdenes en la economía que y en la política del estado que originó el chavismo y que está presente en Colombia en las instituciones y en los vagos estos que reúnen en el congreso colombiano algo así como los peores oportunistas de Colombia para vivir a la saga mejor dicho para echar el salto al gañote al cuello de los gobernantes para obtener más privilegios los que ya tienen de forma absolutamente indecente o las alcaldías que las gana la izquierda y las convierte en esos guiñapos de nido de burócratas absolutamente indignos digamos asociados a los pequeños tráficos y al robo de los dineros públicos porque carajo para fabricar castas de funcionarios privilegiados no hay quien lo gane son la ideología chavista como el dinero público no es de nadie como dijo una bruta del gobierno Sánchez en España el dinero público no es de nadie como que no es de nadie los pagamos los contribuyentes señora a ver señores alcaldes de Medellín Cali Bogotá tenéis ahora digamos el aliento fétido de las propios desórdenes y de la quiebra de los servicios públicos que habéis fabricado con vuestra política de distribución y distribución sin haberse les ocurrido cualquier manera no de recaudar más impuestos esto es lo que tiene arruinado a Colombia buena parte de la sociedad capitalista moderna los benditos impuestos no ellos son expertos en recoger y proponer más impuestos pues se peinaron en peinaron a todos Colombia es hoy el reino de los impuestos pero no es el reino de la producción no es el reino de los equilibrios sociales no es el reino de las políticas liberales de crecimiento económico ininterrumpido sino el reino de los burócratas y de los las angiguelas que viven del estado amigos yo prometí hoy decir verdades no es que él no las haya dicho antes es que me toca seguirlas diciendo para bajarnos de algún mundo ilusorio en el que hasta nosotros hemos colaborado a edificar como no sé ideas en estado puro por las cuales nos guiamos queriendo nosotros estamos viviendo les digo muy francamente todo amigo la derrota de tron fue un duro golpe a muchas de nuestras expectativas se lo digo con absoluta yo tenía 20 25 mil personas que me escuchaban 2 3 veces por semana estoy en 5 6 mil 7 mil porque ese bajón ese bajón viene mis amigos de una pérdida de que se fumó la ilusión se fumó la esperanza me veían muchos me veían este sabe para donde va la vaina y si yo aspiraba que fuera por donde yo proponía sabe quien más creía en esto Trump que nos proponía que él se iba a quedar sí o sí en la presidencia pues lograron los norteamericanos desalojar a Trump les va a costar lágrimas de sangre a Estados Unidos el desalojo de Trump pero es un hecho yo no puedo negarme a la existencia del hecho de que Trump fue desalojado del poder hay quien diga y gente muy seria por cierto de que Trump vuelve y vuelve pronto sí pero yo no puedo sostener esa idea si no tengo la demostración palmaria de los hechos frente a mi persona frente a mis ojos frente a mi lectura atenta de titulares de periódicos así sean de mentirosos pero que digan Trump volvió hasta que no vuelva yo no puedo decir que ya volvió o que va a volver pronto no yo prefiero verlo y explicarle a usted las razones por las cuales vuelve o volvió este pero lo concreto es que el mundo entero está en una especie de revulsivo completo y total a partir de la pérdida de la presidencia de Trump esto de unos unos siguices palestinos de los intereses de los turcos y de los iraníes para echarle vaina a Israel zampándole mil cohetes por día eso no es casual esto tiene que ver con la pérdida de Trump porque la la presidencia de Trump implicaba cada vez menos capacidades de esta gente de poder alborotar al Medio Oriente una vez que se va Trump empieza de nuevo mis amigos el alboroto en el Medio Oriente y entonces y en Colombia que me dicen por primera vez sintieron la fuerza como para echar vaina en una escala muy superior a nadie le escapa la noción el criterio la la constatación quiero decir de que Norteamérica Estados Unidos de Norteamérica tiene en Colombia un aliado fundamental donde hay bases importantes bases militares importantes y donde había una herencia una herencia de este economía que cada vez se entrelazaban más o que la economía colombiana no está en caída masiva de exportaciones por ejemplo no curiosamente la economía resiste un poco más que el Estado el problema de Colombia no es la economía es el Estado también tiene pobrezas que son inherentes a su orografía a su geografía este a su suelo a su base territorial tiene temas complejos pero no es la laboriosidad del pueblo colombiano lo que falla no es tampoco las ganas de invertir en su país este si hay un problema con el COVID y con todo lo que implica de retroceso en este último año y medio pero el tema de Colombia la gangrena de Colombia es su clase política y la cobardía infinita de su clase política que por la vía del aparato de justicia y por la vía del Congreso arrinconen cualquiera que busque hacer de Colombia un Estado fuerte no eso no lo puede hacer porque los progres los izquierdistas los chavistas están allí para impedirlo y muchas veces tienen éxito sobre todo después de haber sembrado el caos durante 20 días en Colombia en esta oleada de huelgas al parecer con sus principales protagonistas los indígenas como fuerza de choque del narcotráfico ¿qué tal? y bien amigos a esas fuerzas de disolución de la República de Colombia está asociada la FARC la FARC de Santrix y de Márquez que tienen su sede en Miraflores en Venezuela porque las fuerzas armadas de Padrino están al servicio de la FARC de Colombia ¿qué les parece? y comparten con la FARC y el ELN la vigilancia de nuestra frontera para el pago de peajes lo que exporta y se importa desde Colombia que como saben es la única frontera viva de Venezuela la del sur se maneja pero en poquitas cantidades con Brasil estoy hablando de un tema que tiene muchos dolientes en los parásitos de ambos países del gobierno venezolano y de la oposición armada colombiana esa frontera donde ya se permiten que los soldados de las fuerzas armadas venezolanas se han entregado cadáveres que es lo que falta la entrega de los cadáveres por parte de la guerrilla del tal frente Gentil Duarte amigos se llegó al colmo la fuerza armada ocultando calladito que habían decenas de venezolanos muertos en esos combates desiguales donde se les llevó carne de cañón a esas fuerzas armadas experimentadas se les llevó unos muchachos reclutas allí o jóvenes oficiales sin la mayor experiencia para que Padrino gane no sé qué puntos con Padrino y con la FARC sus socios económicos del alto gobierno ¿de qué estamos hablando mi amigo? estamos hablando de una porquería de dirección militar la porquería de Padrino es un traidor a su país a sus fuerzas armadas y a todos esos jóvenes oficiales que mandó a la muerte al lado de la FARC de Santrix y de Marquez en la frontera con Colombia las cosas que están ocurriendo en Venezuela nos permiten presagiar que esto no puede durar indefinidamente mis amigos ahora digo una cosa y digo la otra ¿acaso que nos preparamos para un rápido viraje donde las fuerzas del orden de la constitucionalidad y de las buenas reglas de mando de un nuevo estado? no, no, no yo no estoy hablando de eso porque si ustedes creen que de esto va a salir beneficiario Caprilito o Guaidó o Henry Ramos o la MUT o las elecciones estas donde ese puño de vagos políticos van a vivir de las finanzas públicas les advierto de una vez que todo eso es el derrotero que ha planteado la perspectiva que ha planteado Maduro y Padrino el estado chulo cubano de la dictadura criminal cubana y la FAR de Santrich y de Márquez ese calendario político de Venezuela es hijo de Satanás de la fuerza más siniestra y más oscura que hemos parido en dos siglos de desgobiernos en Venezuela Padrino es un criminal que mandan los pobres soldados nuestros rasos a rendirle culto de tumbas desconocidas en lugares desconocidos a esa guerra que se inventaron con la FAR donde lo que defiende Padrino no es el territorio son las rutas del narcotráfico que se comprometió con la FAR a defenderle a Santrich y a Márquez a Maduro y a los otros socios de el cartel de Sinaloa o qué sé yo de México que son los comercializadores de lo que está protegiendo Padrino con la sangre de nuestros muchachos son nuestros porque a pesar de ser enrolados en esa bestial maquinaria de matar que son esas fuerzas armadas de la FAR y del chavismo ahora asociado a ellas son nuestros muchachos porque son jóvenes venezolanos engañados muertos de hambre que le dan un fusil una vaina y dice vaya que usted va a defender la soberanía mira la soberanía que han defendido Padrino tú nos debes esos muertos la FAR por supuesto que los mató la otra tendencia de la FAR que los mató también nos los debe por eso no hay paz posible en la zona de frontera mientras no limpiemos de raíz esas tropas de Padrino y de la FAR a ambos lados porque ambos son asociaciones criminales contra el pueblo colombiano y contra el pueblo venezolano que vaina con esta con estas alimañas que nos ha tocado presenciar su poder en las instituciones de Venezuela algo peor que una alimaña es una hiena una hiena digamos en el peor estado de la calamidad para el pueblo venezolano en manos de estos ampones con uniforme militar Padrino por favor que representas tú lo peor de Colombia y lo peor de Venezuela simultáneamente no sé cómo lo lograste ojalá te metan un tiro cualquier día de estos en tus luchas intestinas con los grupos chavistas dentro de las propias fuerzas armadas como veréis yo no ando en plan de grandes proclamas libertarias o de grandes proclamas de solución de la crisis del estado venezolano aún faltan algunos episodios algunos de los cuales será interesante contemplarlo como que Padrino va a encontrar una oposición militar a su medida y ojo que lo pueden cepillar y aplaudemos y lo celebraremos indigno mis amigos hablar de estos temas porque todas estas grandes proclamas sobre la independencia el ejército forjador de libertades y la lucha de izquierda y la derecha y la economía y mercado y la economía socialista y el estado todo eso se reduce dramáticamente a la sangre de pobres nuestros pobres muchachos nuestros mandados uniformados a defender esa cáfila de ladrones de maduro y de padrino de ese estado criminal que ha sustituido al estado venezolano de esa economía de ampone que sustituyó la economía venezolana de décadas pasadas bien dicho eso véndame algo que me dé esperanza me dicen mucho díganos algo doctor díganos algo al propósito doctor no me lo puse yo la gente llama doctor a uno porque le da la gana yo no he exhibido nunca ningún título digo esto para los maledicentes que dicen ese no es doctor y quien carajo ha dicho que yo soy doctor yo no me pongo ese título la gente llama a uno doctor cuando se distingue del conjunto de la gente por alguna facilidad digamos verbal o facilidades de cultura para explicar cosas etcétera pero que quede claro yo aquí no ando exhibiendo ningún título yo soy un un libre pensador repúblico y miembro de esa asociación heterogénea que somos los repúblicos y que tenemos derecho a decir lo que queramos decirlo mientras existan estas redes donde podemos expresarnos sin los controles del señor Otero del nacional que por cierto se lo quitan ahora él también sin la cadena Caprile sin el universal sin las redes sin las incluso los portales de internet que defienden determinados intereses muchos de ellos de la MUT no soy de los que puedan rendirle tributo a no ser que línea editorial de ninguna televisora venezolana o del extranjero de los venezolanos no mis amigos el único responsable me provoca ponerle la cámara al revés para que vean que desde mi cuarto transmito con dos lamparitas y esta como se llama y esta computadora y el servidor que me permite llegar a ustedes con internet que lo compra cualquiera de cualquier casa en Estados Unidos que me permite llegar a ustedes por esta vía entonces feliz la llegada del internet libre ahora hay otra vaina que es que los dueños de estas grandes plataformas censuran y que ponen un algoritmo uno no puede decir no se que vaino un día esto me quedare mudo porque yo no voy a dejar de decir lo que tengo que decir en twitter me quitaron a mi medio millón de seguidores por decir cosas tan elementales que están censuradas para España como que los cáfilas malandros del diario El País auspician auspician que todo aquel que critique a Irán es un islamófobo o todo aquel que defienda la integridad territorial de España y de la unidad de la nación española es un peligroso xenófobo váyanse al carajo señores del país y váyanse al carajo propietario de estas grandes redes yo prefiero quedarme y morirme mudo que tener que andar cuidando que digo que digo que no digo porque ya habrán maneras en la propia internet mientras sea una red digamos tecnológicamente neutral de que uno pueda aunque sea al precio de sacrificio tener una dirección electrónica propia y poder hablar por esa dirección electrónica propia lo que uno quiera sin los servidores estos auxiliares no sé cómo se hará pero ya lo lograré digo esto previendo que un día de esto me dejen mudo o me quieran dejar mudo no lo van a lograr bueno mis amigos como todos mis intervenciones en los últimos meses he querido siempre quedarme en una hora de disertación para no perder digamos el interés el interés que empieza a diluirse desde hace varios minutos hace media hora a lo mejor ya la gente no quiere seguir oyendo más y más y más conceptos quería resumirles entonces en esta hora las principales angustias que tenemos angustia número uno hoy más que nunca el mundo va hacia grandes convulsiones producto de la dialéctica de los antagonismos de imperio de los antagonismos dialéctica de estados de los antagonismos y digamos miserias sociales que abundan para hacer generar crisis en los países y en los estados de cada país la pobre Colombia está en proceso de arrasamiento por la izquierda como ya lo estuvimos nosotros y otros países de América del Sur también este en esa dialéctica en esa crisis cada vez más profunda de nuestros sistemas políticos nunca es malo recordar de dónde venimos y que la esperanza nos sitúa hacia el porvenir con algunas tareas que hay que desarrollar para poder lograr lo mejor de esas esperanzas para tener esperanza hay que liquidar la bosta del madurismo del poder de Venezuela hay que liquidar ese estado de chulos castristas y de criminales a la cabeza de las bandas políticas militares del estado chavista madurista nosotros necesitamos la unidad con Colombia pero no es una unidad que se logre sino al calor de una nueva etapa histórica donde los pueblos emancipados de todas estas taras del control y manipulación de las grandes potencias y el control y manipulación de sus lacras internas que en Colombia tienen otras expresiones por supuesto que logremos entre ambos entre colombianos y venezolanos lograr una nueva identidad política estatal eso no está a la vuelta de la esquina ni es fácil idearlo plenamente lo que yo quiero hacer consciente es que en Venezuela ya se nos agotó hace rato lo que fabricó la generación de la independencia empezó a agotarse a inmediatamente de que fueron logradas estas repúblicas agonizaba a final del siglo XIX tuvimos un siglo por la activación de mecanismos de asociación con los Estados Unidos económica y política por las dictaduras fueron parte de ese esquema pero habiéndose agotado esos esquemas a finales del siglo XX se inició el siglo XXI con la calamidad exportable del chavismo la calamidad cubana tolerada por Estados Unidos y su diplomacia por sus pactos con la vieja Unión Soviética que felizmente desapareció y resurgió de su ceniza el imperio ruso que tiene una gran ventaja es un imperio cristiano con modalidades de mafiosas y de burocracia esto es otro tema pero hay posibilidades de que Rusia no sea más lo que fue en el pasado aliado fundamentalísimo cubano o aliado fundamentalísimo del castrismo chavismo en Venezuela pero esa realidad de las potencias no sé cuánto nos van a ayudar inhibiéndose de meterse en nuestros libros pero es un hecho que nuestra principal calamidad no viene por Estados Unidos ni por Rusia ni por China viene si de alguna parte viene por la maldita burocracia estalinista cubana y si de alguna parte viene es de nuestras propias taras históricas de ese militarismo enfermizo de esa casta de vagos y maleantes que hoy preside padrino que en lugar de presidir una fuerza armada que garantizase la independencia del pueblo venezolano de otros digamos avatares de la lucha política internacional prefirió postrarse ante los intereses de la burocracia cubana y convertirme en una nación de disminuidos al servicio de ideologías de pacotilla del estatismo infecto de la sumisión absoluta y total a los intereses de la FARC y ahora ser parte de las conspiraciones cotidianas contra el gobierno colombiano aliados van a tener pero van a tener cada vez más enemigos cuéntenos a nosotros entre los enemigos de esta calaña de esta piltrafa de gobernantes que asocia la FARC y el madurismo con el castrismo para asolar lo que queda de la nación soberana de Venezuela ya nos encontraremos los verdaderos aliados y las verdaderos patriotas de Venezuela al lado de los patriotas norteamericanos al lado de los patriotas de cualquier origen que quieran defender las causas de la libertad que es nuestra obsesión de vida hasta muy pronto amigos les saludo Alberto Franceschi hasta pronto ¡Gracias!